Sin tu amor yo ya no tengo forma de mirar... Se cantaba así... Bueno, gente, voy a cantar 3 de la mañana Y bueno, voy a cantar la otra Sin tu amor yo ya no tengo forma de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme si no está Yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme si no está Yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Pasa el tiempo y no me escucho Sigo viendo y me hice rucho Que me corta frente a mí porque no soy la cosa Miro cosas que no entiendo Pasa el tiempo y mi silencio que no entiendo nada Porque soy la prosa Y sigo esperando, sigo esperándote Sigo esperando yo, sigo mirándote Con tu beso necesito otro de tus besos Son reflejos que me hacen verte como tú Sin tu amor yo ya no tengo forma de mirarme si no está Yo ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme si no está Yo ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Ese es el tema de Louta No se ríen porque canto muy mal Pero bueno Y no se me juzguen Estoy así en plena oscuridad Y que son las 3 de la mañana Y me ponga a hacer esto Sería mejor Bueno, nos vemos, chau Bueno, nos vemos